Y a la espera de la resolución judicial que ponga en claro la legalidad de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, la bancada líder sigue acusando a esta entidad de no tener buenos resultados. La dependencia no se pronunció ante las acusaciones. La bancada líder espera que en los primeros días del mes de enero, la Corte de Constitucionalidad emita respuesta al amparo interpuesto, donde se busca que la Secretaría de Obras Sociales del presidente quede sin efecto, por considerar que es ilegal la creación de la misma. Miriam Pineda, diputada del bloque, señaló que también continuarán las acciones en contra de la SOSEP, pues aún se desconocen los gastos de múltiples viajes realizados por la primera dama y por la poca efectividad de los programas. Aún hay demasiadas dudas. Tenemos programas que la primera dama dijo fueron trasladados al Ministerio de Desarrollo Social, pero al cuestionarle a Pati o Bando, ella fue clara al decir que no han trasladado ninguno de los programas. Hay personas que no están recibiendo ayuda, que recibían aporte en medicina porque son enfermos terminales, de problemas renales y otros, que tenemos 5 mil personas que están siendo desatendidas. En este grupo de personas, 20 han muerto ya por no tener la ayuda. También se cuestionó los viajes de la primera dama, yo creo que algunos de ustedes estuvieron aquí. ¿Quién le paga los viáticos a la primera dama si SOSEP no se los paga? Pero no pudieron contestar. No nos pudieron contestar. Ellos dijeron que no fue SOSEP, pero ella ha ido a Taiwán, ha ido a Nueva York y a otros lugares. Noticiero Guatevisión visitó la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, ubicado en la zona 1. Sin embargo, no se tuvo reacciones, pues la vocera de dicha institución, Patricia Bando, se encuentra en periodo vacacional. Por una a Guatemala en paz. Eslima el Garejo.